Desarrollamos un proyecto en la localidad de Fontibón, que se llama Fontigrafía por la Apropiación Juvenil. Fue una iniciativa que presentamos por el diálogo de Fontibón, en aras de resignificar los espacios patrimoniales y culturales que tiene la localidad de Fontibón y cómo los jóvenes conversen en estos espacios. Quisimos en esta iniciativa como que los jóvenes que no conocían los espacios y cómo los mismos jóvenes se relacionaban en dichos espacios pudieron articularse y realizar procesos y como decir, vea, eso hacen los muchachos de Capoeira, esos muchachos que hacen teatro cerca al barrio de mi casa, yo no sabía que existía una casa de la juventud, yo no sabía que existía la casa de la cultura, la casa de la participación. Entonces estos escenarios donde también convergen los jóvenes son desconocidos a su vez por la gran mayoría de los jóvenes de la localidad de Fontibón. Y con este proyecto quisimos no solo crear una galería fotográfica que exhibimos en cinco colegios y en tres lugares patrimoniales, sino que también logramos que los jóvenes, que era la gran mayoría, pudieran identificar dichos espacios y tratar de apropiarse del escenario público. Bueno, los logros fundamentales de este proyecto fue que, pues, el joven y la gran mayoría de los jóvenes, digamos, de los colegios específicamente, pudieron determinar y identificar los espacios patrimoniales y culturales que hay en la localidad. Por ejemplo, nos encontramos que muchos jóvenes no sabían que Salitra era un barrio de la localidad de Fontibón o que existía una casa de la juventud, como tampoco sabían que había grupos de teatro, de danzas, de graffiti, que hacían incidencia en la localidad y que no solamente eran grupos abstractos y ajenos a los espacios de la localidad. Pues, logro también que, digamos, no había muchos proyectos o no existe mucha incidencia de proyectos de jóvenes en la localidad. Y, pues, más aún que no fuimos los únicos que hicimos un proyecto en la localidad de Fontibón, sino hubo otras dos iniciativas más. Eso permitió articular procesos y, pues, al articular procesos generar mayor impacto y mayor incidencia en la localidad. Entonces, pues, el proyecto de fotografía también logra que crea y se haga una memoria histórica y que el proyecto no culmine aquí, sino que sea permanente, porque como las fotos fueron donadas a tres espacios culturales y patrimoniales como la Casa de la Juventud, la Casa de la Participación y la Casa de la Cultura... Dificultades, y también varias. Por ejemplo, pues, nosotros fuimos muy, digamos, muy estrictos con el tema de los tiempos y el cronograma cuando lo diseñamos en el colectivo. Y, pues, a pesar de que estuvo el andar del proyecto, nos vinieron a, digamos, a consignarlo a pagar casi hasta la última semana del mes de octubre. Y, pues, cuando nuestras actividades iban precisamente en todo lo que era, y se fue, deslizaba en el mes de octubre. Pero, a pesar de eso, digamos, nosotros dijimos, bueno, que nos presten mientras tanto, nos sorteábamos de la mejor forma porque la idea era no corrernos en el cronograma, sino tratar de cumplir lo que ya habíamos establecido. Esa fue una gran dificultad porque, pues, estuvimos hasta en un momento empezando en parar porque, pues, no nos consignaban. Y otro problema que tuvimos fue, digamos, en el apoyo técnico de la Secretaría. Encontraron muchas dificultades con la persona de apoyo porque, digamos, en un momento sentimos que se dedicó mucho más a criticarnos en que si el proyecto estaba bien, en que los formatos, en que la publicidad, en vez de, como decir, media pelados, yo los ayudo, yo los... Pero ya después de que, digamos, uno se siente en una mesa de diálogo con ella, con nuestra persona de apoyo, pues ya, como que la relación mejoró muchísimo y, pues, pudimos consolidar el proyecto y finalizarlo de una manera, yo diría, que exitosa. No, yo creería que se viene para nosotros, pues, como colectivo, esto nos fortaleció, nos permitió fortalecernos y, pues, seguimos con las ganas de seguir trabajando. Digamos, no fuimos un colectivo que se organizó para hacer una iniciativa de 10 millones y ya desprenderse, sino que nosotros sí somos una colectiva, una organización que está en aras de construir más y hacer más cosas. Creo que debe darse continuidad, no solamente ese proyecto, sino a muchos otros iniciativos que tuvimos conocimientos que también fueron muy buenas, la Secretaría de Cultura, yo creo que fue muy buen trabajo con esa iniciativa, pero debe seguirla fortaleciendo y no que se quede como una cosa de un año, de tanto tiempo. Realmente, es importante que hay contrastación, pues, es importante tener en cuenta que se truncan los procesos, los procesos no es de dos meses, ni de dos meses, pero la gente es de alto, entonces tiene que la gente creer nuestro proceso y darle una sociedad un poco más tarde.